La proyección del documental Los sin voz de Catherine McIlbray, que hemos realizado en la Universidad de la Santa Croce, en colaboración con el Rielo Institute for Integral Development, que es la productora de este documental, se ha encuadrado en la reciente Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado, convocado por el Papa Francisco. Este documental justamente aborda el tema migratorio, en concreto de la comunidad salvadoreña tan numerosa en Long Island, en Nueva York. Entonces es un documental que más que hablar de la migración, más que ver todas las teorías que hay sobre la migración, lo que hace es dar la voz a los migrantes, dar la voz a las personas que están viviendo en carne propia este drama, porque en realidad lo es para tantísimas personas de Centroamérica y en concreto de El Salvador, de la migración. Entonces, a través de cinco tramas paralelas, de cinco historias, vamos descubriendo a madres que pierden a sus hijos en el camino hacia el sueño americano, de esposos que se separan, de hijos que dejan a sus madres en El Salvador, es decir, de hombres que emigran a Estados Unidos y que allí caen en el alcoholismo, caen en situaciones de degradación, de marginación, pero cómo logran superar todas estas dificultades justamente gracias a su fe. O sea, cómo la dimensión espiritual del ser humano es fundamental para poder salir adelante, para poder afrontar las dificultades de una persona migrante, en este caso en Nueva York. Entonces, realmente es un documental de una belleza unido a una gran crudeza, porque narra la realidad, el sufrimiento, el gran dolor de las personas migrantes, pero termina con esperanza, hay esperanza, es posible con la ayuda de la fe, con la ayuda de un país, de las personas que nos encontramos en un país y que nos acogen. En este caso, gracias a la Iglesia Católica, porque todos estos personajes coinciden en que ha sido la parroquia, justamente allí en Long Island, en San Lucas, en Bremburg, donde han podido sentirse acogidos y donde han podido retomar y rehacer sus vidas a pesar del trauma vivido. Gracias.